No familia, no hijos, no esposa, no sufrimientos, ¡sí a la vida! Uy, pero ¿quién pidió pollo? No, lo que entró fue un gallinazo. ¿Ya te vas? Sí, papi, ya me voy, pero mañana todo. ¿Los pelados están? Ay, Lola, no tuviste el mínimo distinto maternán cuando nacieron, ¿ya pa' qué? Papi, ¿tú sabes que eres considerado en el barrio todo un símbolo sexual? No, me habían dicho que... ¿En serio? ¡Claro! ¡Porque tienes cara en alga! Papi, y ya que no tenemos más nada que hacer y que los pelados no están, ¿no te gustaría subir a la pieza? ¿No la otra vez, Exo? Hace un mes tuvimos. ¡Claro, papi! ¡Terminémoslo ahora! Paco, échate, cállate y pues échame. ¡Hola, por favor! ¡Por favor! ¡Niños, auxilio! ¡Es el cumpleaños de mi mamá! ¡Cumpleaños de mi mamá! ¡Te deseamos a ti! ¡Pelaos! ¿Nos hubieran podido demorar un minuto y medio más? ¡Habría sido más que suficiente! ¡No, no! ¡No se vayan, pelados! ¡Venga! ¡Venga, tenemos una reunión familiar! A ver, ¿cómo les ha ido el colegio, ah? ¿Todo bien? ¿Qué hubo que le dijeron de la tarea esa de las cartulinas que hicimos de sumas y restas? La verdad, la verdad, no me acuerdo. Es que eso fue hace como tres años. Bueno, muy linda la reunión. Pero yo me tengo que subir a estudiar. ¡Quieta, quieta! ¡Pare ahí! ¿Quió, hermana? ¿Dónde está mi hija? ¡Devuélveme a Kelly! ¡Papé! ¡Soy yo! ¡Eh, Kelly! A ver, demuéstralo. ¿Cómo se llama el satélite de la Tierra? ¡Ay, yo no estudio en la masa! ¡Ah! ¡Mamita tan linda! ¡Qué dicha! ¿Y por qué está malita va a subir a estudiar? ¿Por qué? Paco, yo sé lo que pasa. Kelly se está tirando el año otra vez. Dile algo. Mal hecho, amijita. ¿Quiere acabar como su mamá? ¿Quiere seguir el ejemplo de ella? ¿Quiere seguir el ejemplo de ella? ¡No! Kelly, mamita, ve, siéntate, nenita. A ver, cuando vayas a comprar ropa de marca, entonces te vas a dar cuenta de lo importante que es saber leer. Cuando te cases y chalequees a tu marido, vas a saber que sí sirve de algo saber sumar y restar. Kelly, mamita, tienes que pasar el año. No te puedes quedar en primaria toda la vida. ¡Ay! ¿No tienes un amigo o compañero al cual te puedas copiar en todos los exámenes? ¡Ay, mamá, no más! Kelly, tienes que ir al colegio. Kelly, tienes que aprender a leer. Kelly, tienes que pasar el año. Con tantas preocupaciones, ¿cómo pretenden que saque tiempo para mí? Ay, nenita, si tú eres una niña inteligente. ¿Qué? Ese estuvo bueno, Lola, ¿pa' qué? ¡Ay, bueno, ya no más! Tienes razón, mamá. Yo no puedo quedar sentada al lado del batracio de mi hermano en la misma clase de histeria. De historia, mamita. ¡Ay, lo que sea! Solamente necesito un pobre diablo sin vida social para que tenga tiempo de enseñarme. Hola, pobre diablo. Yo, primero muerto. Eso lo arreglamos fácil. ¡Nina, nina, nina! ¡Ay, bueno, no más! Willy, tienes que ayudar a tu hermana a estudiar. O enséñale a hacer copia a Lina sin que se la pillen. Bueno, yo hago el intento. Pero ustedes saben que es más fácil enseñarle a Fénix a bailar mapalén en dos patas que a... A ver, pequeña y mechuda Einstein, ¿en qué clases es que necesitas ayuda? Ay, no sé, no sé. ¿Cuáles son las materias que estoy viendo? Papi, ¿en qué íbamos? Eh, no, hablando de los pelados. Me preocupa mucho Kelly que solo sabe hacer casitas y barquitos con bajalenguas. Hay que ponerle un profesor, un tutor. Barato, ¿no? Para que... ¡Ay, yo sí! Estábamos en... ¡Échate! ¡Cállate! ¡Y pues, échame! No, Lola, Lola, que acá están los niños. Lola, acá están los niños. Si quieres sexo, ellos se tienen que ir. Ahora que si quieres buen sexo, pues tú también te tienes que ir. No, mentira, mentira. Paco. Decepcióname como solo tú lo sabes hacer. No, 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 por favor, bueno. Bueno, sí, está bien, está bien. Está bien. Mire que me dañó el body. ¿Abajo? Pero es oscuro. Entonces baja tú primero, yo me asusto. Paco, te advierto que cuando salga lo vamos a hacer dos veces. Y eso significa el minuto completo. El minuto完了 del fin final. Al la final. No, no, no. Él esforzado pero. Gracias por ver el video.